Pobre Marcelo Ebrard, tantos años de planear, esperar, ser fiel, tantos sexenios de traer puesto el anillo de compromiso sin que se celebre la boda que Andrés Manuel López Obrador le prometió. Tantos sexenios de ser la prometida permanente sonriendo discretamente detrás del hombre al que apoyó, al cual le creyó, a cuyo compromiso siempre le apostó. Hoy ve cómo la caminata hacia el altar se le complica y existe la posibilidad real de que su pareja elija otra ante los ojos de Dios y del pueblo. El día que se repartan las invitaciones oficiales a la ceremonia, quizá el hombre que ofreció llevarlo al altar haya cambiado de opinión. Quizá el nombre escrito en letras de oro proclamando las nupcias no sea el suyo, sino el de Claudia Sheinbaum. Y a Ebrard no le quedará otra opción más que ser dama de compañía de la nueva emperatriz. Sería un triste final para uno de los dirigentes más experimentados y fogueados del país. Un político camaleónico de claroscuros que ha logrado resistir y reinventarse poniendo el pragmatismo por delante y la identidad ideológica por detrás. Camachista, priista, verde ecologista, centro democratista, perredista, movimiento ciudadanista y finalmente lópez obradorista. Saltando para caer parado, brincando para seguir siendo relevante, inteligente, eficaz, conocedor como pocos de la política mexicana y cómo se reinventa el sistema para seguir siendo esencialmente igual. Ha sido el operador por excelencia de múltiples jefes, el hombre de confianza de quien ocupara o buscara la silla del águila. Ha sobrevivido el desdén salinista Manuel Camacho, el asesinato de Colosio y el golpe a la camarilla que pertenecía, los sexenios de saltimbanque partidista, la tragedia de Tláhuac, los muertos del News Divine, el autoexilio por las acusaciones de la línea 12 y cinco años de canciller multiusos, mangoneado por un presidente mercurial. Lo reconoce en su libro El Camino de México. Lleva 40 años esperando ser presidente del país. Con ese objetivo ha soportado años de noviazgos que no acaban en matrimonios, años de promesas postergadas. A lo largo de su carrera siempre ha sido la novia anhelante, el número dos del número uno, el lugarteniente leal, el subsecretario ideal, el miembro del gabinete, pero no quien lo comanda. Hoy su destino está en manos de la última pareja con la cual se comprometió y cuya propuesta de nupcias aceptó. Incluso en sus tiempos de mayor autonomía como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya había atado su destino al de AMLO. Ya estaba amarrado por él, acotado por él, constreñido por él. Quien lo propulsará a la presidencia o le prohíba llegar ahí será López Obrador. Y Ebrard sabe que esta es su última oportunidad y no habría certeza de ser la futura favorita luego de un matrimonio sexenal con Claudia Sheinbaum. Sabe que si no es destapado, cualquier plan B o plan C o plan D que implicara refugiarse en brazos de otro partido entrañaría a ser destruido por el despechado a cargo del dedazo. Las bodas de López Obrador son bodas de sangre y si no ocupas el lugar designado, parado frente al sacerdote o arrodillado en el reclinatorio, serás excomulgado. Ese ha sido el destino de todos los que han osado romper la relación con AMLO, el destierro y la descalificación al estilo de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, qué frustrante celebrar en estos momentos. Ha sido leal, ha sido amoroso, ha sido apagafuegos, ha hecho tiktoks, ha escrito un libro lleno de propuestas, ha recorrido el país, ha esperado pacientemente y ha jugado con las reglas políticas y sucesorias que el amor de su vida le impuso. Sin embargo, parece ser que quien traerá puesto el vestido blanco, cargará con el ramo y portará el anillo, será Claudia. Aunque Marcelo probablemente sería mejor pareja para enfrentar al frente amplio con Xochitl Galvez, el wedding planner de la 4T antepone amores incondicionales a amores experimentados. López Obrador prefiere encargar su linaje a alguien que se postraría a sus pies y no a alguien que quiere remodelar la casa.